Comezón intensa por debajo de la piel, ardor y un dolor que quema. A sus 61 años le diagnosticaron herpes zóster. ¿Qué era herpes? Herpes zóster. Duele bastante. La piel se me puso muy dura. Y sientes comezón, de que te rascas y ya se te quitó la comezón, no. Te sigue la comezón, pero por debajo de la piel. Sí, herpes zóster, el mismo virus que causa la varicela. Herpes tipo 3, que es el virus varicela zóster, que es el que causa primero la varicela, la primera vez que nos da va a causar la varicela, y posteriormente el herpes zóster. Este virus reaparece ante un sistema inmunológico débil. Por enfermedad, por edad, por estrés u otras causas, este virus puede salir de control de este ganglio. Y entonces brota estas lesiones de herpes zóster. Afecta a personas adultas mayores o con enfermedades autoinmunes, como diabetes, hipertensión, cáncer. No es común en personas de entre 30 a 40 años de edad. Puede suceder en personas de 30 a 40 años, sí. No es lo más frecuente, pero sobre todo personas que tienen este tipo de enfermedades. Los tratamientos incluyen analgésicos y medicamentos antivirales. Pero también hay dos vacunas contra el herpes zóster. Se pueden aplicar antes o después de la enfermedad. La vacuna del herpes se recomienda su aplicación a partir de los 50 años a todas las personas. Y también se puede vacunar a personas a partir de 18 años, si tienen mayor riesgo de presentar la enfermedad. La vacuna contra el herpes zóster no suele funcionar para prevenir el herpes tipo 1 y 2 que suelen presentarse en la boca o en genitales. Con imágenes de Jesús Colín, con 1, Melina Ochoa.